Este año, miles de nuevos libros llegaron a los estantes de las Bibliotecas Populares gracias al aporte del Estado Nacional y del programa Libro por Ciento de la CONAVIP. De esta manera, las obras de muchas escritoras y escritores llegaron a lectoras y lectores de todo el país. Felicidades a quienes comparten sus historias y dan valor al trabajo cotidiano de las Bibliotecas Populares con cada libro. Gracias por ver el video.